Yo cabalgaré esta vereda una vez más Hace tiempo que se fue un hombre enviado El Señor, que predicaba el Evangelio Lo predicaba sin temor Cruzó por muchos valles, muchos pueblos atravesó Y él prometió volver por esta senda otra vez Yo cabalgaré esta vereda una vez más Solo por un poco de tiempo y nos tendremos que mirar Yo cabalgaré esta vereda una vez más Y todos juntos nos iremos con nuestro Padre Celestial Música ¿Acaso no lo sabéis que él prometió volver? A predicar el Evangelio A predicarlo con poder Lo extraña el Molino Verde Lo extraña el Monte Sanse Y el Cañón Sabino lo quiere volver a ver Yo sé que él viene pronto Él tiene que venir Aún faltan misterios que se tienen que cumplir Como el séptimo sello, el sello de la redención También los siete truenos También los siete truenos Y lo del tercer balón Yo cabalgaré esta vereda una vez más Solo por un poco de tiempo y nos tendremos que mirar Yo cabalgaré esta vereda una vez más Y todos juntos nos iremos con nuestro Padre Celestial Yo cabalgaré esta vereda una vez más Yo cabalgaré esta vereda una vez más Solo por un poco de tiempo y nos tendremos que mirar Yo cabalgaré esta vereda una vez más Y todos juntos nos iremos con nuestro Padre Celestial Y todos juntos nos iremos con nuestro Padre Celestial Y todos juntos nos iremos con nuestro Padre Celestial